¡A la luz de mi vida! ¡A la luz de los amigados! ¡Las tres tiranitas! ¡Una la luz de la vida de los tres! ¡Las tres, la luz de los amigados! ¡Bienvenido a la luz de los amigados! ¡Y a la luz de la briga! ¡Y a la luz de la vida! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Una la luz de los amigados! ¡Una la luz de la vida de los del av schnell! ¡Está bien, el amor de esos amigados! ¡A que el tronco nästa aquí! ¡A que el tronco da los dos amigados! ¡Que los peregrinos no vuelven! ¡Vengo a la luz de la vida de los bettermenses! ¡Venga la luz de los que pasa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Supenaya Juliana! ¡Sól Light UTWALT! ¡Pon我要à bien! ¡Pon要à bien! ¡Pon alla vial! ¡Pon alla vial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que tú me hiciste. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Adiós! 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 Gracias a mi corazón, a mi corazón, mi único querido. ¡Se viene a los elegidos de corazón, un chile guapa! ¡Un chile guapa! ¡Se viene! Mis amores, nos vamos a promediar en nuestras vidas que esta noche nos acompañan. ¡Así es! ¡Claro que sí! Muchas gracias a mi público querido. ¡Muchísimas gracias! ¡Cuándo un aplauso para la caray de Romina! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ... ...